Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21. Dale, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Somos Agenda Book 21, el programa magazine del diseño que tiene todas las novedades que te van a permitir generar tu propia agenda también. Y ya te estamos anticipando que estamos siendo parte del momento de la noche de los museos. Así que vamos a estar haciendo una recorrida para mostrarles a ustedes la alternativa de vivir arte y diseño en esta posibilidad. Y acá está Paolo Vergo mi entrando, como siempre. Pasa desapercibido mi compañero de trabajo con ese verde chilloncillo. Hola, lo que pasa es que hoy, como tenemos visitas de gente de las aceitunas, me quise poner a tono. Me parece, me parece muy bien. A ver, tenemos que anticipar ya a nuestra audiencia que nos está escuchando desde San Juan y va a estar conectado con nosotros. Muy bien. Nuestro querido compañero del Cepro y San Juan, que es Jorge Martín. Y además, les anticipamos que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que ya les habíamos dicho. Vamos a estar hablando del germoplasma del olivo. Así que qué interesante esta situación. Y me anticipa también que vamos a estar acompañando este análisis de lo que bien dijiste, es el diseño de la naturaleza. Paolo, hace unos minutos antes de empezar el programa. El diseño de la naturaleza, la doctora Mariela Torres. Así que me parece más que interesante, ¿no? En la mirada que nos va a ofrecer hoy nuestro querido Jorge sobre la parte de la dirección del patrimonio cultural. Y sin lugar a dudas podemos estar hablando también del significado de nuestra Argentina, del punto de vista de las nuevas nominaciones y las nominaciones también que siempre tenemos de la UNESCO. Pensando que también el fin de semana del 7 y el 8, Día del Patrimonio en Uruguay, va a estar abierto el predio del museo, del MAP, para que el público pueda tener la oportunidad de conocer la obra del arquitecto Jonas Brown. Jonas Brown. Jonas Brown. Jonas Brown. Bueno, me gusta eso, porque a veces hay que nombrarlos de esa manera, ¿no? Qué interesante. Bueno, hoy tenemos una producción también. Tenemos también el comentario de Orivetti. Por supuesto. El encuentro, la llamada de hoy que me sacudió. Eso me estabas contando, comentémosle al público. El sentimiento. Y aparte, tiene que ver con las coincidencias de la vida. ¿Qué coinciden? Las coincidencias que coinciden. Mi médico clínico, al cual le comento que estoy haciendo, estamos haciendo la organización de la muestra de Orivetti, salta en el aire cuando le digo esto, me dice, para vos tengo una sorpresa increíble, que te va a venir fantástico. Yo no entendía nada que tenga que ver el clínico y el médico con Orivetti. A lo mejor dice, tendrá una Orivetti en la casa. Y pensó que tenías una tecla suelta. Bueno, en eso estábamos, ¿no? En eso estábamos. Justamente. Y me dice, ya vas a ver, tengo un paciente, me dice, de 96 años, que fue directivo de Orivetti en Argentina, que estuvo en Italia, y que está acá en Buenos Aires, y es paciente mío, sobre la marcha, llamó a la casa del paciente, habló con la persona que lo atendía, me puso en contacto, mejor dicho, cambiamos números y demás, y hoy me suena el teléfono y me llama, me llama justamente, Osvaldo Provitina, directivo de Orivetti en los Tiempos de Oro, en la Argentina. Osvaldo Provitina, se presenta, y dice, qué gusto, el doctor me pasó sus datos, quiero conocerlo, tengo una máquina Olivetti para prestarle para la exposición, y me gustaría que pudiera venir a la exposición, desde ya que voy a ir. Digo, caramba, dije, 96 años, con ese ímpetu, esa frescura. El entusiasmo. Me entusiasmé yo, digo, bueno, me gustaría visitarlo, verlo, por supuesto, venga el lunes a las 6 y lo espero en mi casa. Así, expeditivo el hombre. Bueno, vamos a tener seguramente un testimonio. Así que comparto este hallazgo en la historia de cada uno, en la agenda, y bueno, la semana que viene contaremos el resultado, y por supuesto que el querido Osvaldo va a estar en la apertura de la muestra el 4 de octubre en el MARC. Un ejemplo de evolución dinámica, longevidad activa. De lo que siempre estamos hablando. Exactamente, ¿no? Así que eso también forma parte de lo importante de las premiaciones de Italia en la piel, que quiero, digamos, felicitar a las ganadoras, ¿no? Justamente vengo de retirar unas recetas de la dermatóloga. Ya me están diciendo. Por lo de Italia en la piel. Lo de Italia en la piel. Ah, mirá. Está vivaracho. La primavera es, lo tiene así. Díganme la frase, por favor, cuénteme. La frase que es, cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedes suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerza para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas, no renuncies, no te rindas, no lo dejes. Maravilloso. Y bueno, decíamos que Brian ya tenía disponibles los videos. Vamos a poner el estúmulo de Bellas Artes porque va perfecto con este mensaje. 80 aniversario con nosotros. Alguien de Bellas Artes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también hoy en el estudio volvimos a incorporar la sección de aquellos objetos diseñados que son útiles para la sociedad. Te digo, Paolo, que acá esa fotografía que vemos acá es una excelente gráfica. Pero también creo que podemos estar haciendo un electroshock con eso. No, no, no. Esta es una demostración concreta de la capacidad de la industria nacional, de la inventiva y la iniciativa que a alguien se le haya ocurrido desarrollar y poner de mercado un seca zapatillas. Ah, mirá. Ahí, mire, ve. Ahí está. Me lo piden especialmente. Vio, así. El avivol del diseño. Seca zapatillas y secas aviolas también. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esto es de hace algunos años, forma parte de la colección del museo hecho en Argentina. Y, por supuesto, como le corresponde a muchas empresas argentinas y por muchos años, nunca ponen o nunca ponían en aquellos años el nombre del fabricante, la dirección y los datos. Será para que no le reclamen los deudos cuando alguien se troputa con la zapatilla. O sea, pero era un clásico, ¿eh? Era un clásico. Quizás la patente iba por otra vía y no estaba a lo mejor en el packaging y estaba adentro en las explicaciones. No sé, no sé, no sé. Pero bien podría estar. Así que... Qué bien. Aquí, este... Fantástico. Con gusto haberlo compartido con todos ustedes. Pero, bravo. Espectacular. Sí, acá está. Espectacular. Procedemos a la reinserción en el circuito. Bueno, ya que estamos en el tema de las zapatillas y estamos en la moda, le vamos a pedir a nuestro operador que nos haga una pequeña introducción a lo que es el disfrute del desfile de Italia en la piel, en el cual hemos premiado a 13 personas que destacamos por su sustentabilidad y, por el otro lado, por su puesta en valor. Y una mención especial de una marca que se llama Indigo, que trabajaba sobre jean. También otra, digamos, este que trabajaba Pécora, Cara Pécora, que trabajó en cuero. Así que interesante también esa alternativa. El segundo premio, también Altatowa, que, digamos, toma parte de lo que es nuestro acervo cultural y la historia familiar de su bisabuelo, que se instaló, digamos, en La Plata. Y ella hace una representación a través de sus prendas, de la parte indígena de su abuelo. Y la ganadora, que, digamos, la alternativa de poder mostrar una sustentabilidad, pero también con la magnificencia. Así que, vidatura está, digamos, con nosotros. Así que estamos viendo parte del desfile y les vamos a ir mostrando. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Bernarda Julia, diseñadora textil! ¡Ya hace más de tres años que trabaja recuperando caucho de cámaras de bicicleta descartadas! ¡Y no lo trague a Italia! Bueno, sin lugar a dudas, ha sido muy fantástica esta alternativa. De poder vivir el desfile, felicitar todas las alternativas. Y vamos a escuchar un pedacito de música italiana para usted. Mientras escuchamos esta música italiana, recordemos que también se hace el Festival de Música Italiana. Y que musarrón que tienen esta gente. Para toda la gente que nos escucha desde Italia. ¡El mundo! ¡Claro que sí! Así que, bueno, felicitar esta alternativa de la persona que va a estar viajando para recibir la capacitación del clúster italiano en el Instituto Burgos. Y también la alternativa de pasear por otras cuestiones empresariales a través de CAITA, la Cámara de Innovación Textil, en coordinación con ALADI, que otorgó también los premios especiales, que tienen un valor realmente, desde el punto de vista económico, muy alto, porque significa realizar los grading para poder hacer las colecciones. Y es parte también de la automatización y la digitalización de los proyectos. E incluso Ernesto del Burgo va a hacer la coordinación para que la persona que viaje tenga la alternativa de ir a una empresa, donde justamente su hijo se fue a capacitar sobre el tema del ensamblado de prendas y la oportunidad de utilizar termos fusionables. Así que también una alternativa diferente de producción. Y eso es parte del marco del convenio de cooperación ALADI institucional que logra estas alternativas. Así que también felicitamos todas estas iniciativas que hacen a la diferencia. Tenemos otro videito también para compartir sobre un saludo que hemos tenido esta semana, un evento ALADI UCES FIEDBA, donde tuvimos la oportunidad de hablar con Guadalupe González y Laura María de Los Ángeles González García, ambas de la Universidad Autónoma de México, con quien tenemos convenio de cooperación. Y estuvo también conectada Daniela Velázquez, con quien se firmó el convenio de cooperación el año pasado en el Congreso ALADI en Lima. Así que hemos compartido también el seminario de Mujeres en el Arte y el Diseño, coordinado con la doctora Alma Elisa Delgado Cuellar. Así que, digamos... A la cual le deseamos desde acá una feliz... Sí, va a ser mamá, me dijiste, qué sorpresa. Una maternidad muy dulce, así que estamos a la espera de las noticias. Vamos a tener una nueva Aladina, la más chiquitita. Exactamente. Así que estamos contentos. Así que, bueno, qué bien, un abrazo grande para México. Y, bueno, ahí, digamos, Pablo estuvo presente en esta coordinación para tener con nosotros el video del saludo. Así que, Brian, te vamos a pedir que nos pases el video. Si Brian nos da pelota, como se dice, ahí está, ahí está. Bueno, vamos llegando. Buenas tardes, mi nombre es Laura María de Los Ángeles González García. Soy docente de la Universidad UAMX, Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y estamos muy complacidas de haber trabajado aquí en la Universidad UCES con el maestro Sebastián. Le agradecemos muchísimo sus atenciones, todo el trabajo que hicimos. Nos vamos muy contentas con nuevas experiencias, nuevos retos para nuestra universidad y nuestros estudiantes. Agradecemos a la asociación Aladi también su trabajo, su presencia y su apoyo. Muchas gracias, estamos complacidas en estar y seguir trabajando con todos. Yo soy Guadalupe González, profesora de carrera de la Facultad de Arquitectura y Diseño también, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también enormemente agradecida con UCES y en lo particular con el maestro Sebastián, de esta invitación porque nos ha permitido generar unos acercamientos para la vinculación entre docentes y estudiantes. Y eso abre puertas también para nuevas oportunidades. Agradecemos también a nuestro Paolo de estar aquí como presidente de Aladi, que estamos muy, muy contentas de haber participado también en una sesión conjunta con otros integrantes de la misma asociación. Muchísimas gracias. Y Agenda BUC21, el programa de radio de Aladi, les agradece muchísimo el mensaje. Bueno, queridos amigos, aquí también lo que ustedes ven es radio y TV, porque lo que hemos hablado en su momento hace un tiempo con Adrián Di Sanzo, que es el director de la radio, es acoplar también la imagen, la música y la oportunidad de tener vivencias en pequeños detalles, así que nos permiten introducirnos a las noticias. Así que estamos haciendo una especie como de televisión radio. Decían que la radio va a desaparecer y la radio por internet es hoy más que nunca un sitio de diálogo, de encuentro y de imagen también. Y esto nos ayuda también la tecnología y las manos, obviamente, de nuestro operador, que permiten que las producciones que preparamos para ustedes puedan ser vistas. Estuvimos esta semana también en una reunión de Cancillería representando a las instituciones en el marco del Día de la Paz. Y hemos podido tomar unos videos, vamos a estar compartiendo uno de ellos, en los cuales, digamos, de alguna manera se compartió una película muy interesante que tenía que ver también con la historia de Irlanda y Argentina. Así que traemos siempre para aquella diáspora que nos escucha desde Irlanda estas alternativas. Así que podemos ver el video, por favor, Brian. Gracias. 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 Crespo. Crespo. para la cual numerous ety countrys capturó un video de promoción. de promoción turística muy interesante sobre los orígenes alemanes de la localidad Uda Betti, muchos amigos realizados así como el portal capitalizador Core that con todos ellos, y bueno, y acá hay un equipo interesante, además nos han llegado ya las confirmaciones de las conferencias vía Zoom desde Ecuador, desde Asunción del Paraguay, desde Sao Paulo, desde la Alma Elisa también, desde México, que prometió que iba a hacer la conferencia con la criatura en brazos, porque para esa fecha tiene previsto ya el nacimiento de su niño o niña, así que estamos muy contentos con esto, vamos adelante, y estamos ajustando la agenda de los living, que a conclusión de todo, hemos separado en cuatro living, el primer día, el viernes, tenemos un living a la mañana y dos living a la tarde, y tenemos un living de cierre el sábado, al cual le hemos llamado Master Table, en homenaje al table por la mesa, por la madera. Está muy bien, está muy bien, de hecho, digamos, a ver, es una manera desde Buenos Aires empezar a implementar el diálogo de la comunidad con la madera, y casualmente en el Jardín Botánico descubrí esta semana la disposición que hay sobre la evolución en millones de años sobre la naturaleza, y justamente estaban separados en bloques de madera los distintos árboles, y por otro lado me pareció interesante armar esa producción con un tronco divino, y poner madera 100% y escribirlo en el libro de visitas, así que de alguna manera fue como descubrir algo interesante, y por otro lado las explicaciones de los árboles autóctonos en Argentina, y otro tema que es curioso y que lo vamos a hablar con Jorge ahora cuando lo incorporemos, ya están conectados ambos dos, y vamos a darle ahora la entrada al programa, descubrimos dos piezas ahí en la entrada de lo que es la parte interpretativa del Jardín Botánico, de árboles petrificados, no se sabe cómo llegaron ahí, es curioso, pero sería interesante tener un documento, y algo que pregunte que también me causó curiosidad, había en su momento la primera columnata, una columna, digamos, romana, que es el primer, digamos, parte escultórica, una obra escultórica, llegada al país, la más antigua que tenemos en Argentina, y desapareció, nadie sabe dónde está, así que la estoy rastreando, ahora vamos a ver si podemos hacer algo por él. Bueno, son cosas que suceden normalmente, acá desaparecen cosas, que aparecen en otros lados, las obras de arte son traficables, lamentablemente traficables. Exactamente, lamentablemente. Te propongo, dado el horario y el enriquecimiento de nuestros queridos... No, 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 te voy a proponer que nuestros auspicios institucionales los pasemos al final del programa, y que, digamos, le demos ingreso, por favor, Brian, a nuestros invitados del día de hoy, porque no queremos perder un minuto más para invitarlos a conversar con nosotros, nos van a acompañar el arquitecto Jorge Martín, que es el director de patrimonio de la provincia de San Juan, y por otra parte también del CEPRO de San Juan. Para nosotros siempre es un orgullo y un placer que siga nuestro programa, y además coordinar esta conexión interesante sobre este trabajo que está realizando la doctora Mariela Torres, ahora nos va a estar comentando este interesante tema que tiene que ver con la parte, digamos, de germoplasma, creo que hay, digamos, una especialización a nivel internacional, aquí en nuestro país tenemos esta oportunidad de poder tener este intercambio con gente tan prestigiosa, y hoy por una cuestión de agenda hubo un inconveniente de último momento, con Pierre Luj y Pierre Andotzi, que no nos está pudiendo acompañar, así que lamentamos no contar con su testimonio, pero bueno, estamos aquí esperando que Brian nos dé el ok para confirmar que ya estamos en el ingreso para que se vean nuestros invitados, y además creo que este banco de trabajo de olivos también es una herramienta interesante para pensar en el desarrollo productivo regional, así que, queridos especialistas, muy buenas tardes, estamos con los doctores Jorge y Mariela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Jorge. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes Paolo, buenas tardes a todos los estudiantes de la radio. Un placer acompañarlos. Ahí está. Mi intención era, como habíamos quedado, presentar a Mariela, Pierre Luigi no puede estar por un tema personal, ambos son doctores, en tal caso le voy a pedir a Mariela que después comente su formación, su trayectoria, pero son dos doctores del INTA que trabajan básicamente en varios aspectos, pero vinculado al tema del olivo y de la oliva. Hay un evento reciente que es Argoliva, que también les vamos a pedir que nos hagan algún comentario sobre eso, es un evento internacional que se realiza en la provincia de San Juan hace varios años. Y otro tema muy especial y muy particular que hemos tocado en otros programas, es el orgullo que tenemos los sanjuanidos de contar con un banco de germoplasma, y una de las cuatro colecciones en el mundo que han sido declaradas por el COI. Así que yo los dejaría en las palabras de Mariela, que es la especialista. Muy bien, bienvenida Mariela. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Sí, como decía Jorge, bueno, Pierluisi no se pudo sumar, hemos tenido un problema familiar, así que bueno, no he podido sumarse en esta oportunidad. Pero bueno, comentarles, no dejar de comentarles lo que decía Jorge. Uno, por un lado, el evento que hace poco sucedió acá en San Juan, que es Largo Oliva, es la edición 13, que bueno, que es un logro. Este, no solo para la provincia de San Juan, que es la que la organiza y también participa desde distintas instituciones, sino también para el país, toda la región. Es el evento más grande en el tema de olivicultura en toda América, no solamente en América Latina, sino en toda América. No lo decimos no solamente nosotros, lo dice también el director ejecutivo, como decía recién lo nombró Jorge, el COI, que es el Consejo Leícola Internacional, que es un ente que reúne prácticamente el 98% de los países productores, tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa a nivel mundial. Argentina es parte de este Consejo Internacional, con lo cual, bueno, es un honor para la provincia de San Juan haber organizado nuevamente este evento. Prácticamente, bueno, hay muchas cosas que hacemos en el Largo Oliva. Una de las cosas que se organiza es un concurso internacional y nacional de aceites de oliva vírgenes, en donde, bueno, participan muchísimos países productores y, bueno, y es también el que tiene relevancia porque es el que se hace en el hemisferio sur. La mayoría de los concursos internacionales se dan en el hemisferio norte, o sea que también estamos en contra de esta acción, ¿no es cierto? Y, bueno, otra de las cosas que se hacen en el Largo Oliva son capacitaciones técnicas, que las organizamos también desde INTA, junto con la Cámara Olivícola de la provincia, y también con la Universidad Católica de Cuyo, y también con otras instituciones de acá de la provincia. Y otra de las cosas que se hace es la parte de exposiciones y ferias de los productos del olivo. Bueno, dentro de este Largo Oliva, de esta edición número 13, tuvimos el placer finalmente de presentar este reconocimiento que llega finalmente este año, a principios de este año, que es que el COI finalmente declara, se reconoce nuestra colección que alberga el INTA de San Juan como la cuarta colección o cuarto banco mundial de germoplasma de olivo. Para la gente que nos está escuchando, dirá que es un banco de germoplasma, porque muchas veces esa palabra suena rara y no se entiende. Bueno, en términos más simples, es una colección, una colección a campo, por ahí la gente está más acostumbrada a colecciones de semillas. Bueno, yo siempre digo que, por naturaleza, el hombre es coleccionista, desde niños coleccionamos muchísimas cosas, figuritas, monedas, rocas, bueno, etc. Bueno, y así empezó hace muchísimos años este desafío previo a la existencia del INTA, por lo que ha sido la Corporación Olímpica Nacional, a mediados de los años 40, se crea esta colección en el campo anexo San Martín, no solamente en el campo anexo San Martín, sino también en toda la Argentina, ¿sí? Y actualmente queda este y junto con otro de Mendoza, que está en el INTA de Mendoza, y nosotros a lo largo de los años lo hemos ido ampliando a este banco. Y, perdón, les quiero disculpar. Bueno, aquí hay alguien interesado en conocer lo que es realmente el sentido del olivo, así que felicitaciones. Sí, sí, está bien. Mariela, qué bien, la familia está toda integrada. Y, bueno. ¿Qué? Sí, la radio. Criatura, qué linda. Y, bueno, y entonces, crean este banco, esta colección, que estaba en el, como les contaba, es previo a la existencia del INTA. El INTA se crea en el año 56 y esta colección se crea en el año medio de los años 40, en el 44. Y persiste en el tiempo y, bueno, y actualmente alberga 150 variedades. Para que tengan una idea, a nivel mundial existen unos 2.000 variedades, un poco más de 2.000 variedades, o sea que tenemos un trabajo largo todavía por recorrer. Y ahora en breve pondremos a campo otras 60 variedades más, o sea que ya pasamos a tener más de 200 variedades a campo. Son variedades de mesa, son variedades de aceitunas de mesa, de aceite de oliva, otras son de doble aptitud, de distintos orígenes, de distintos lugares del mundo. Porque, bueno, es un trabajo que yo siempre digo que es un trabajo que se ha hecho un poco en silencio y que este reconocimiento llega después de muchísimos años de trabajo, previo inclusive a nosotros, porque nosotros ya, bueno, hace muchos años que estamos como responsables de la colección junto con Pierre, pero, bueno, obviamente antes de nosotros estuvo otra gente y seguramente después nosotros estará otra que será nuestro legado para la comunidad. Y remarcar que la colección es importante porque es la primera que es declarada como mundial fuera de la cuenca del Mediterráneo. Las otras tres, como dijo Jorge, hay otras tres, somos la cuarta, están en el hemisferio norte, una está en España que representa Europa, otra está en Marruecos que representa África y otra está en Turquía en una zona que está muy en límite con Asia. Y entonces, bueno, el Consejo Leicola también tuvo como estrategia tener una declarada en el continente americano que no estaba todavía. Así pasamos a integrar la red mundial de bancos de germoplasma y, bueno, nosotros tenemos un lema con Pierre que me parece muy interesante justamente por lo que dijeron antes que es conservar produciendo. O sea, que no solamente esta colección sea para conservar la diversidad de, la gran diversidad que tiene el olivo, sino también para que esté al servicio del sector productivo. Que no solamente la tengamos nosotros como institución y la conservemos que es súper importante, sino que tengamos todo este material que también lo podamos evaluar y podamos dar soluciones concretas al sector productivo, no sea solamente de la región, sino nacional. Interesante, digamos, las apreciaciones de una criatura, ¿no? Cuando, imagino, Mariela, y me encanta también el hecho de que sin querer, a veces como papás dedicados a las ciencias, le hacemos vivir una experiencia diferente a nuestros hijos. Estoy viendo y disfrutando de una fotografía trabajando en laboratorio que está subida a la página oficial de argentina.gov.ar sobre el INTA. Y aquí, digamos, estaba viendo también tu comentario y quiero ampliarlo también para que nos comentes y nos ilustres para la audiencia. Esta visión interesante que tiene sobre el patrimonio genético, pero más allá de ese patrimonio que tiene que ver con el trabajo sobre el campo, sobre el olivo, ¿cuántos son los años de estos olivos, de estas plantaciones y por qué consideras que tienen esta mirada histórica para que la comunidad también entienda que es un bien cultural? Porque ahí está también una mirada interesante de Jorge, así que quisiera tu mirada y también la de Jorge porque nosotros apreciamos este diseño de la ciencia que va de la mano del desarrollo de un país y esta forma de trabajar en red que es muy interesante como ejemplo. así que nos gustaría tener la visión de ustedes dos. Bien, por un lado, bueno, que lo comenté, bueno, un poco muy por en general, bueno, la colección está estructurada en tres núcleos, ¿sí? El primer núcleo que es el que les comenté original que tiene seis hectáreas que data del año 1944, son los registros que tenemos y lleva el nombre de que fue uno de los pioneros de la olivocultura nacional que es Dante Florian Márcico, ¿sí? Él formaba parte de esta, presidía la Corporación Olivícola Nacional y después también fue funcionario de la FAO y es interesante esto porque las personas que vienen a ver esto que ya tienen sus años de experiencia en olivo les llama mucho la atención que tiene la estructura de este núcleo original porque estas colecciones de la FAO eran iguales en todo el mundo y esta tipología de colecciones permanecen todavía en muchas partes del mundo o sea, por eso decir también que es una labor previa a nosotros el segundo núcleo lo armamos con Pierre en el año 2015 y termina ya en el 2016 que coincide con un evento muy grande que tenía el INTA que se llama el INTA Expone que era la feria no comercial más grande de América Latina ¿sí? que se hacía y que bueno que en San Juan fue la última que hizo el INTA más que todo una cuestión de presupuesto que bueno es un evento muy lindo abierta el INTA abre sus puertas a la comunidad en esa oportunidad tuvimos casi 300.000 personas en tres días la verdad que fue muy interesante y el núcleo más actual lo armamos en el año 2019 y es el que está no tiene nombre actualmente y está en continua expansión ¿sí? que es el núcleo y con todas estas hectáreas tiene hay 15 hectáreas actualmente y por superficie y por número de variedades es la colección más grande que tiene América todo el continente americano y volviendo a eso bueno y ahí Jorge puede aportar su mirada más desde la visión de patrimonio de por qué es importante ¿no es cierto? conservar también las colecciones y darle un valor el valor desde patrimonio ¿no? que están disponibles no solamente para el sector sino también desde el punto histórico y cultural ahí estamos saludándolo ¿cómo se llama digamos la criatura? ¿cómo? ¿cómo se llama la criatura hermosa que está en tu brazo? Renzo Renzo mira nosotros estamos entrevistando a tu mamá y tu mamá nos está contando su trabajo y es tan lindo que vos estés ahí interesado en ver en una computadora tu mamá está viendo muchísima gente aquí en la radio y tus palabras quedan grabadas también como un testimonio de lo que significa también la importancia del olivo claro y sí está mamá sí está mamá así que bueno y estás vos sí sí estás vos ahí también esto como verán tenemos todas las generaciones aquí aquí se asombran también entraron a la parte de grabación Alejandra Rubio y Nehuen también a ver qué nos cuentas Jorge cuéntanos Jorge por favor sí Cristina y Paolo bueno con Mariela y con Pierluigi estamos haciendo un trabajo que en parte más allá del reconocimiento internacional lo que implica esta colección y todo lo que ha contado Mariela que es fundamental nosotros le damos una valoración desde el punto de vista cultural en esta Ergoliva Mariela y Pierluigi tuvieron la gentileza de invitarnos y nosotros hacíamos un comentario que lo que tiene que ver con lo agrícola y con lo cultural tiene una serie de conexiones entre otras cosas en las palabras la cultura y cultivar en el sentido de lo agrícola tiene raíces etimológicas comunes de hecho cuando uno dice cultivar el intelecto etcétera entonces nosotros decimos más allá del valor agregado que implica para la producción sanjuanina vinculado al olivo que tener una colección reconocida de estas características le suma valor claramente es un patrimonio cultural científico de todos los sanjuaninos porque hacen a nuestra historia gran parte de nuestros antepasados se han formado cultivando el olivo consumiendo sus productos volcando esta producción incluso hasta en piezas literarias o musicales folclóricas tiene una cantidad de componentes y el otro trabajo que también estamos trabajando con Mariela y Pierluigi son dos olivos que están en un departamento alejado de la provincia de San Juan límite con la provincia de La Rioja que es una zona que se denomina La Mesada donde hay olivos que por el trabajo que han hecho también la gente linta y seguimos trabajando en eso tienen aproximadamente 400 años de antigüedad y nuestra hipótesis es que estos pudieron haber sido implantados por jesuitas que estuvieron en la zona entonces es asociar la producción el que hacer del hombre a lo cultural porque entre otras cosas cultura no es más que eso lo que los seres humanos hacemos y cómo lo hacemos entonces la tarea tiene que ver con interactuar el INTA como un organismo nacional nosotros como dirección de patrimonio cultural de la provincia para poner en valor esto les cuento que hay dos proyectos de ley que ya están presentados a la cámara y entiendo que antes de este fin de año eso tiene que ver con la lógica y los tiempos de la cámara diputada de la provincia tanto los dos olivos históricos de la mesada como la colección del INTA en el campo que está en el departamento de San Martín van a ser declarados patrimonio cultural y científico histórico y científico de la provincia de San Juan que bien esto de agricultura exactamente yo le decía ahí en el INTA en la agricultura se habla por ejemplo de prácticas culturales que tienen que ver con las tareas que se hacen para que un campo produzca más no sé el arado una serie de cosas no sé en el caso de la vid el atar la poda etcétera y bueno prácticas culturales es un término que se utiliza también para lo cultural propiamente dicho digamos y les decía también ahí en el INTA que las palabras en definitiva definen conceptos y esos conceptos son comunes a lo productivo a lo agrícola y a lo cultural propiamente dicho así que lo que nosotros hacemos simplemente es unirnos y considerarlo como un todo integrado y ponerlo en valor para la preservación al futuro de los sanjuaninos y entendiendo que la cultura también suma a la producción o sea no es una cuestión simplemente esta frase que decía Mariela conservar para la producción no solamente como un un hecho que congela las cosas en el tiempo sino que hacen a nuestro presente y a nuestro futuro fundamentalmente también el proyecto interviene en lo que es el proceso de fabricación y demás por cierto dentro de la colección Pablo dentro de la colección no no sino dentro de la tarea del grupo justamente dedicados al tema del olivo si o sea interviene en la certificación de calidad y en todo ese proceso si nosotros tenemos un convenio con una empresa local que se llama Trilogia que es una pequeña muy pequeña fábrica de aceite que está ahí también emplazada en el departamento de San Martín que bueno que justamente al ser pequeña tiene una producción diferenciada y bueno ellos precisamente tuvieron el interés de poder comenzar a diferenciar su producción desde el tema de la variedad y porque esto también es importante porque a nivel mundial bueno que lo vemos no solamente en olivo sino en toda la agricultura en la parte también pecuaria también se ve todo lo que es la estandarización varietal es decir estamos usando muy pocas variedades para producir cuando hay un patrimonio muy rico detrás y esto tiene que ver justamente con las prácticas de manejo las modernas técnicas de cultivo que no se adaptan todas a las variedades a eso con lo cual lo vemos diariamente nosotros cuando vamos en la gordulería que antes teníamos muchísimas más variedades de frutas y verduras y actualmente tenemos muy pocas variedades de tomates de papas zanahorias entonces un poco la idea también del banco este germoplasma es dar a conocer otras variedades al sector que existen y que son productivas en las zonas y que pueden darle un valor agregado a la producción porque no están no son las mismas que producen las grandes fincas o livícolas entonces pueden diferenciar su producto con estas nuevas variedades porque se pagan más y además porque tienen un determinado por ejemplo un determinado aroma diferente el aceite y bueno y eso es un poco la idea también de la colección por eso hemos firmado este convenio con esta empresa y damos a conocer bueno este año lo vamos a organizar en breve hacemos una degustación de estos aceites de la colección con esta idea de que el productor sepa que el productor o la productora sepa que hay otras variedades y que y damos un poco la cartilla técnica de estas variedades para que las empiecen no adoptar y son modelos que si funcionan se replican rápidamente qué interesante Mariela lo que estás diciendo porque uno también a veces lee cuando vemos economía política como Italia es el primer productor del aceite de oliva envasado y recuerdo con las fotografías que estoy viendo del INTA la imagen de un pueblito en Cosenza llamado Saracena en Calabria he tenido familiares ahí y uno ve el gran trabajo de los olivos para cuidarlos porque hay que también un proceso especial para que no se dañen porque a veces el árbol muere porque entran diferentes tipos de coleópteros insectos y todo ese tipo de cosas que afectan la estructura y esto qué interesante el trabajo que ustedes desarrollan y que trabajan en equipos eso me parece sumamente conmovedor porque estamos intentados en el mundo a través de lo que ustedes están haciendo y eso me parece exponencial y cómo digamos coordina la estructura el INTI con el tema de poder digamos acceder el productor a estos conocimientos que se producen bueno el INTA tiene una de las pilares que tiene el INTA es toda la parte de extensión esa es una de las fortalezas que tiene el INTA como institución y bueno ahí hacemos hincapié en todo lo que es difusión si bien nosotros pertenecemos más al área de investigación pero bueno también entendemos que ese conocimiento no puede ser adoptado si no se difunde no se transfiere y bueno y es gran parte de nuestra tarea junto con otros colegas que están en el rubro de extensión dar a conocer esto una de las actividades bueno por ejemplo dentro de Largo Bolivia hicimos una visita técnica mucha gente no sabe que está con la acción y probablemente pasa todos los días adelante de ella y no se da cuenta entonces bueno ahí tenemos todo un trabajo importante después el tema de estas jornadas técnicas y bueno acá me gustaría mencionar no sé cómo estamos despacio tenemos todavía cuatro minutos en el aire así que si querés compartir algún material lo apreciamos un montón bien dar a conocer brevemente un proyecto que bueno para nosotros es nuevo digamos pero bueno la verdad que está dando muchísimos frutos era incorporar la colección dentro de una ruta turística que existía en el departamento pero que nosotros no estábamos dentro de esa ruta que se llama la ruta del garrobo que no necesariamente es una ruta donde solamente el garrobo el garrobo anteriormente estuve escuchando el tema de los árboles ¿no es cierto? bueno es un árbol nativo emblemático también dentro de esta zona y prácticamente dentro de esta ruta y que también lo estamos trabajando con Jorge desde Patrimonio había sitios también de importancia cultural como unos petroglifos que están cerca de ahí de la colección la colección misma y otros productos que no estaban incorporados en este corredor turístico actualmente estamos trabajando con eso a través de un proyecto de CONICEI del MISIC que se llama Fortalecimiento del Corredor Turístico San Martignano en donde estamos organizando este corredor haciendo un diagnóstico incorporando nuevos sitios nuevos sitios y visibilizando el corredor y la idea es justamente que este corredor trascienda al departamento ahora hay una idea de hacer un corredor del este de todo el este porque ya se están involucrando otros departamentos y probablemente también se incorporen otras provincias cercanas y entonces un poco la idea de eso es y poner por ejemplo un punto venta dentro del predio del INTA para nuclear todos estos productos de comercialización que no que no tienen quizás oportunidad los productores de poder llegar a la venta fácilmente y el INTA ofrecer en el mismo lugar un espacio para la venta y difusión también de los productos en este por ejemplo dentro de este corredor también hay artesanos y artesanas que hacen textiles y que tiñen sus productos las fibras con productos de algarrobo y también comercializan por ejemplo café de algarroba a través de una escuela agrotécnica también de la zona y bueno y un poco la idea es nosotros desde la posibilidad nuestra de poder armar formular un proyecto este brindar la posibilidad de que una asociación como esta pueda tomar otro vuelo y visibilizar visibilizarse en la comunidad que es lo que hoy no estaba logrando muy bien muy bien felicitaciones por el trabajo y en realidad lo que nos está mostrando es cuánto hay hecho y cuánto queda por hacer por suerte por suerte sí 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 estamos muy muy agradecidos siempre decimos con Pierre que más que un punto de llegada es un punto de partida tal cual tal cual tal cual son muchísimas cosas que hay para hacer entonces bueno no tiene piso digamos hay muchísimas cosas y siempre están apareciendo nuevas cosas por suerte eso es lo bueno también de trabajar en ciencia exacto exacto felicitaciones un saludo para Pierre que no lo hemos tenido en esta pero lo tendremos en la próxima seguro 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 y si a través de Jorge seguramente desde Aladice Prodi podamos colaborar con todo con todo con todo afecto y con toda fuerza estamos junto a ustedes Jorge sí Pablo es muy importante el tema de la difusión por eso que se pueda comentar yo quiero agradecerle a Mariela e incluso a Pierluigi porque han tenido un problema de último momento y agradecerle que hayan podido de todas maneras estar presentes importantes porque yo podía contar un poco pero me parecía mucho más valioso que los actores los que llevan adelante este proyecto lo comentaran de manera directa y bueno como siempre agradecer a Aladice a Ceprodi y seguimos en contacto sé que les estoy debiendo un envío de productos para que los puedan encatar así que por lo menos a vos Paolo y a Cristina porque son productos de muy buena calidad y bueno les compartí un video para que en algún momento cuando puedan lo vean tranquilos lo vamos a pasar en la radio ese video porque si la posibilidad de difundir lo vamos a hacer así que estamos en partida estamos en partida les agradecemos infinitamente tanto a Mariela como a Jorge y les decimos como siempre sigan en Conexión Abierta somos Agenda BUM21 donde vos estás abrazo grande abrazo y buen aceite y buenas aceitunas compartimos muchas gracias Agenda BUM21 un espacio para pensar y dialogar un punto de encuentro en www.conexiónabierta.com.ar donde vos estás